Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar mis 5 iluminadores favoritos. Este top 5 va a ser de el 5, va a ser como que de mis favoritos, pero que no lo uso tanto y les voy a decir por qué. Y el primero es como que mi favorito. En el número 5 voy a colocar el iluminador de Jeffree Star en colaboración con Manny MUA, este es en el tono Eclipse. Y este lo pongo en el 5, ¿por qué? Porque me gusta utilizar mucho este iluminador únicamente en invierno ya que se me aclara un poquito la piel. Porque lo que me he dado cuenta de este iluminador es que si tú te aplicas bastante, da como acabado en giz. No sé si me estoy dando a entender, pero el pigmento es gruesito a comparación de otros iluminadores que tengo. Este iluminador es el best seller de MAC Cosmetics. Creo que todo mundo, todo maquillista debería de tenerlo. Este es en el tono Soft and Gentle. La verdad es que es demasiado conocido y lo que me gusta de este es que a comparación del pigmento del de Jeffree Star, este está súper mini, o sea, microscopio literal. Y este también es buildable como los demás iluminadores que les voy a enseñar. Este lo puedes poner de que muy leve o muy intenso. También lo puedes colocar con el Fix Plus y eso hace que pigmente más. En el puesto número 3 voy a colocar esta paleta. Esta es la de NYX. Se llama Love You So Muchi y son un trío de iluminadores. Me gustó esta porque me llamó mucho la atención el iluminador dorado. La verdad es que me recuerda mucho a Trophy White de Fenty Beauty y la verdad es que pigmenta bastante. En el segundo puesto voy a colocar la MAC Strap Cream y esta me gusta bastante porque es multiusos. ¿Qué quiere decir con multiusos? La puedes utilizar antes de la base, la puedes mezclar con la base, la puedes utilizar arriba de la base en las zonas altas donde colocas el iluminador en polvo. Primero te colocas esta y luego arriba el polvo para que el iluminador en polvo se vea más potente. Y en el número 1 obviamente voy a poner el iluminador de Jeffree Star's Cosmetics. Igual con colaboración de Manny M.Y.A. pero este es en el tono Uranus. Este me gusta mucho porque si se dan cuenta es un tono doradito y aparte me gusta el diseño y el packaging. Ni se diga, o sea, es holográfico y en negro mate. Me encanta. Esta comparación del Eclipse, lo que me he dado cuenta es que este no batallas al aplicártelo. O sea, me refiero a que en el Eclipse tienes como que tallarle. Como que el Eclipse viene muy prensado, entonces el pigmento no suelta fácilmente a comparación de este. Y bueno amigos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Comentenme abajito cuál es su iluminador favorito o cuál me recomiendan que debería de comprarlo y probarlo para ustedes. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.